Este es Jim Dunbar, el primer caso en el mundo diagnosticado con llegatardismo o síndrome de la demora crónica. Jim Dunbar es algo más que impuntual. La mayoría de ocasiones ha llegado tarde. Es algo que ha afectado toda mi vida. Ha afectado la relación con mis padres, con mis amigos y con las mujeres. No hay cita o evento que se salve. Jim llega tarde a todo. Desde bodas hasta funerales. El día que me dieron el diagnóstico también llegué media hora tarde. El médico tuvo que esperarme. Su familia no le cree, aunque él dice que lo ha intentado todo y no hay manera. Hace poco quise ir al cine. La película empezaba a las 7 de la noche y me dio un margen de 11 horas. Aún así, llegué 20 minutos tarde. Jim, por supuesto, nunca ha podido irse de vacaciones. Mis amigos ya no quieren viajar conmigo. Una vez organizamos un viaje y reservamos un crucero, acabamos perdiendo el barco. En Atrápalo sabemos que es mejor llegar temprano que llegar tarde. Si reservas ya tus vacaciones en Atrápalo, te llevas un vale de hasta 300 dólares. Porque lo mejor para no llegar tarde es llegar temprano.